El estilo giolero, Grupo Cristal Y volvemos con la fuerza de siempre Grupo Cristal, el estilo giolero Llorando, llorando, llorando se fue ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué la abandoné? Llorando, llorando, llorando estarás ¿Por qué estás llorando? ¡Ella lo sabrá! Me dejó por otro, por otro querer Ahora estás llorando, sola esa mujer Tal vez se ha dado cuenta que me quiere a mí Ahora estás llorando, sola con su sufrir Llorando, llorando, llorando Llorando, llorando se fue Llorando, llorando, llorando Porque la abandoné Llorando, llorando, llorando Llorando se fue Llorando, llorando, llorando Porque la abandoné Llorando, 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 llorando Y las palmas, y las palmas, palmas arriba Y las manos, manos arriba Como la palma, como la goza Como la palma, como la goza Y esta vuelta parate, como es Llorando, llorando, llorando Llorando, llorando, llorando se fue ¿Por qué estás llorando? Porque la abandoné Llorando, llorando, llorando estarás ¿Por qué estás llorando? ¡Ella lo sabrá! Me dejó por otro Por otro querer Ahora está llorando Sola esa mujer Tal vez se ha dado cuenta Que me quiere a mí Ahora está llorando Sola con su sufrir Para todas las palmas Gracias, tanto cariño Llorando, llorando, llorando Llorando se fue Llorando, llorando, llorando Porque la abandoné Llorando, llorando, llorando Llorando se fue Llorando, llorando, llorando Porque la abandoné Somos Pablo Ángel Lucas El 9 Pajarito Sanción ¡Y que lo mismo!